Nuestro programa de coaching ejecutivo nace en 2007 con un propósito muy claro, profesionalizar el mundo del coaching y retar y acompañar coaches para que sean capaces de transformar el liderazgo en las organizaciones. Nuestro programa tiene tres objetivos, el primero que vivas como participante una experiencia transformadora y eso tiene que ver con tu mindset, con desaprender y aprender. Segundo, que desarrolles habilidades de liderazgo del siglo XXI y eso tiene que ver con líder coach. Y tercero, que te lleves y te certifiques en una profesión del presente y del futuro porque estamos en una era donde el liderazgo y donde todo es incertidumbre y el coaching cada vez es más importante en las organizaciones y en la sociedad. ¿En qué se diferencia este programa? Primero, seleccionamos a los alumnos y buscamos la diversidad cognitiva, es decir, alumnos de diferentes bagajes profesionales, sectores, ¿para qué? Para que aprendáis unos de otros. Segundo, en un claustro humanista, excelente y con mucha calidad. Tercero, nos diferenciamos en que formamos coaches ejecutivos con una visión holística integrando diferentes herramientas y metodologías. Y por último, nos diferenciamos en que una vez acabes el programa tienes una asociación que para que puedas empezar a practicar y ejercer esta profesión. El programa de coaching ejecutivo es un programa que está compuesto en cuanto a su contenido en cinco bloques. Estos cinco bloques se imparten en dos periodos. Al final de cada uno de ellos hay una evaluación, pero la evaluación es muy continuada y es lo de menos. Lo más importante es que la metodología que se utiliza en este programa es una metodología muy práctica, muy, muy, muy vivencial. Realmente creo que es un programa transformador. En esta metodología lo que contemplamos es estudiar todo aquello que se pueda antes de las sesiones, para que estas sesiones sean muy rápidas, sobre todo muy, muy prácticas y muy vivenciales. Es muy importante que después de estas sesiones también se haga una reflexión y eso lo ponéis en un cuaderno de bitácora para poder acudir a él cuando se necesite y también para trasladar las experiencias que habéis vivido a lo largo del programa, no sólo en cuanto a recibir conocimiento, sino también a qué estáis aplicando, cómo o cómo os sentís. Esta metodología es una metodología que se utiliza dentro de E-Business School y dentro de E-Executive Education y es una metodología que extendemos a este programa aunque tiene unas ciertas diferencias. Porque es un programa que a la vez que vamos impartiendo conocimiento se va viviendo que es el contenido de ese conocimiento, lo vais viviendo. De manera que empezamos con un estudio importante o con una reflexión importante sobre el autoconocimiento personal, pasamos por un período de aprendizaje y también de dejar antiguas carreteras que a lo mejor no nos sirven, incorporar a lo mejor también nuevas vías de hacer las cosas y continuamente estamos en acción y esto yo creo que es lo importante de la metodología, que no se queda sólo en adquirir conocimientos sino que desde el punto cero del programa los estamos poniendo en práctica y es como os decía un programa muy vivencial que nuestros alumnos que ya han pasado por aquí consideran que ha sido muy transformador.